Hey guys, good morning, bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Ale Cedillos, por sus nuevos, hola, bienvenidos, no olviden suscribirse a mi canal y seguirme en mi Instagram como Alejandra Cedillos R. Como pueden ver en el título de hoy, voy a estar hablando sobre algo muy muy preguntado, que es la realidad sobre los programas de tele que vemos de diseño, arquitectura, remodelaciones, principalmente en Discovery Home and Health y HDTV. Ok, si son nuevos, no sabrán esto, pero yo soy diseñadora de interiores, lo estudié como una carrera universitaria y ahorita inicié a trabajarlo, me acabo de graduar y sí, entonces soy diseñadora y vengo a desmentir los mitos, decirles qué es la realidad sobre estos programas tan famosos de diseño. Antes que cualquier cosa, quiero iniciar este video diciéndoles, yo he amado esos programas toda mi vida, desde muchos, muchos, muchos años antes de que iniciara con la carrera, que me decidiera, siempre he amado este tipo de programas, me acuerdo cuando era chiquita y veía el programa de Extreme Makeover con mi papá, siempre los he amado, ahorita los veo, pero digamos que desde que estudié la carrera y he estado en este mundo son muy ficticios, por decirlo de alguna forma, y les pregunté en mi Instagram cuáles eran sus preguntas que tenían sobre estos programas, que querían saber, que les interesaría que tocara en un video y ahorita se los voy a contestar. Ok, la primera pregunta, la que más me hicieron es, ¿es actuado? ¿todo es actuación? ¿qué onda con esto? ¿qué tan real es? Ok, todo es 100% actuado, lamento decirles, pero como cualquier otro programa de cualquier otra carrera, sí hay algo de realidad, pero todo es actuado en el sentido de que ellos ponen una convocatoria, que buscan personas que permitan que ellos entren a sus espacios y hagan lo que ellos quieran y graban las reacciones un millón de veces hasta que consiguen la que quieren. Entonces todo ese tema de las reacciones, los recorridos, sorpresas, todo esto, hay unas cosas que sí graban y ponen como cuando están tirando una pared, obviamente no la vuelven a construir y la vuelven a tirar, pero todas esas cosas que son habladas, actuadas, toma de decisiones, todo eso lo graban una y otra vez hasta que sale la toma que ellos buscan, porque es un programa de televisión, así es como funciona, entonces todo es actuado, se me hace algo muy padre, no es nada malo, porque pues las personas que quieren estar ahí y están dispuestos a salir, aplican, y sí, entonces todo es actuación, hay cosas reales, hay cosas que tardan un poco más, pero lamento decirles que todo es actuado. Ok, otra pregunta que me hicieron mucho es, ok, esto es actuado, pero ¿cuál de estos programas es el que se acerca más a la realidad? La verdad sería imposible para mí decirles porque yo no conozco todos los programas, pero hace poquito vi uno nuevo que se llama No Demo Renault, o sea, una remodelación sin demolición, siento que eso es lo más normal que puedes encontrar, porque es lo que hace el trabajo como diseñador, muchas veces entras en un espacio ya existente, a veces no, pero yo pudiera decirles que eso es lo más normal que se puede hacer, por lo general cuando buscas vender una casa no la vas a remodelar, pero si compras una casa sí la puedes remodelar, entonces esos programas que también compras una casa más vieja y remodelas, eso es muy, muy cierto, y sí, este tipo de programas que hacen, este tipo de remodelaciones, rediseñar, meter nuevos acabados, es lo más apegado a la realidad como tal. Esta siguiente pregunta es donde se habla más la ficción que vemos ahí adentro, y son preguntas como, en realidad tardan un mes, ¿cómo le hacen para que sean renovaciones tan extremas, tirar tantos muros y que sea un mes y medio? ¿Cómo le hacen para construir toda una casa en cuatro semanas? Lo he visto en sus preguntas, lo he visto en las preguntas en general que me hacen de que, oye, Alex, que quiero renovar, pero tengo una semana, ¿qué puedo hacer? Lo he visto en gente que yo sigue que dicen, me han mentido, y la verdad es que eso es 99% imposible de que se haga así, de rápido, ¿cómo logran y por qué lo digo? Ok, ¿por qué lo digo? Los proyectos como los que ellos hacen, alrededor se tardarían entre dos meses y seis meses. Viene siendo un promedio que tanto le metas, que tanta presión hay, sí es posible hacerlos rápido, pero es imposible que te salgan dos semanas una remodelación completa. Con decirte que el mandar a hacer una cocina se va a tardar alrededor de un mes, con decirte que pedir el piso en lo que lo piden y llegan, si compras algo que ya está en bodega aquí es mucho más rápido, pero muchas veces lo que pides tienen que mandarlo a traer. Los muebles muchas veces tienen una lista de espera entre dos semanas, dos meses, ahorita con la pandemia se han alargado las listas de esperas. ¿Cómo le hacen ellos para trabajar tan rápido? Uno, es un programa de tele, pueden manipular fechas realmente, no lo sabemos, pero ellos tienen un presupuesto muy grande y tienen un equipo que trabaja para ellos. Tienen 10 carpinteros que están a su orden, que en el momento que le digan necesito para mañana esta cocina, van a trabajar y se lo van a hacer. Trabajan con empresas de mobiliario, de accesorios, de acabados, que tienen un stock constante para ellos, que ellos escogen de ese stock. Entonces ellos tienen la facilidad de que es un programa y les van a hacer todo rápido porque así les están haciendo las cosas y es la prioridad número uno. Y tú eres una lista de todos los que están creando proyectos. Entonces es algo imposible, pero no es 100% falso, pero ahí está la razón. Esta siguiente pregunta es ¿qué tan factible es crear esto como tu profesión? La verdad, muchas veces estas preguntas vienen de personas que no conocen qué es el diseño y la verdad es que muchas personas se dedican a hacer esto. Hay personas que se dedican a comprar casas viejas, remodelarlas y comprarlas o simplemente te dedicas a hacer una firma de remodelación que entras a un espacio, quitas acabados, cambias todo, propones nuevas ventanas, puertas, cocinas, todo eso. Es prácticamente el principal trabajo como un diseñador. Y la verdad, hay unos que nada más no vale la pena, pero hay otros programas que es técnicamente lo que se hace en diseño. No todos, ciertas cosas son ficción, pero es en base a eso. Y ahorita voy a tocar rápido los programas que vemos ahí. Son arquitectura o diseño. No he visto ningún programa que sea arquitectura, ni uno solo he visto que sea arquitectura. A lo mejor cuando era el de Extreme Makeover, que llegaban y tumbaban toda la casa y construían desde cero. Ahí es una mezcla de ambos. Pero en realidad, estos programas es diseño de interiores, decoración de interiores y bienes raíces. Estas son las tres ramas principales que he observado en todos los programas de HDTV, Discovery Home and Health, etc. Otra pregunta es, ¿qué tanto valen la pena las animaciones que hacen en los programas? La verdad, yo nunca he visto que se hacen. Ves las fotos y luego tú haces los renders, o haces una perspectiva en SketchUp, o haces algo similar. Pero así como la transformación, que se bajan los muros, y se suben y se cambian, es más por el factor de que es en tele, que es para personas que no viven en este mundo. Como diseñadores, arquitectos, ingenieros, todas las personas que vivan en esto sabemos interpretar planos, sabemos interpretar isometrías, sabemos interpretar elevaciones. Para nosotros no es necesario hacer eso. Los renders y SketchUp que se hacen son fijos o recorridos virtuales para que el cliente pueda interpretar las ideas más fácil. Pero esto de, aquí está la foto y luego se hace un dibujo, y se bajan y se suben y se ponen textos, esto es para que sea muchísimo más fácil, que sin importar a qué se dediquen las personas que ven el programa, entiendan de qué están hablando, es simplemente por eso. Pudiera valer la pena para tus clientes, pero no es necesario. Yo no lo he visto que se haga, y está padre cuando estás hablando con personas que no entienden de este mundo. Esta pregunta se me hizo muy chistosa a mí personalmente, y es que si en realidad los usuarios, los clientes, se quedan con el mobiliario y la decoración, que ponen muchos libros, manzanas, que si en verdad se los quedan, sí. Cuando tú le entregas a un cliente un resultado final, esta persona se queda con absolutamente todo. Si yo puse un jarrón, si yo puse un florero, se lo van a quedar. Hay veces que tu entrega final es inmobiliario, simplemente acabados y renovación. Hay veces que se ponen nada más muebles, hay veces que pones los cubiertos, los platos, las flores, el bote de basura, y ellos se quedan con todo. La única forma en que los muebles y decoración se quiten es si te dedicas a ambientar espacios en venta. Hay muchas personas que se dedican a esto. Si yo tengo una casa nueva que construir, puedo contratar a alguien que viene y pone muebles para que la gente los vea. Al momento de vender, yo estoy diciendo, los muebles no vienen, los puedes llegar a comprar, pero eso es con otra empresa, no conmigo. Y ahí es cuando ambientan y se quita. Pero ahí es cuando estás vendiendo un edificio, una casa, algo que no sea para un cliente en específico. No sé si me expliqué, como bienes raíces. Y ahora sí, por último, ¿cuál es mi opinión personal? ¿Cuál es el que más me gusta? ¿Cuál es el que...? ¿Cuál? ¿Cuál, Ale? ¿Cuál prefieres? A mí me gusta muchísimo. Voy a decir primeros unos y luego mi top, top, top. Me encantan. Estudio Magui, su serie en YouTube. Tienen muchas cosas ahí, videos, renovaciones, te lo cuentan. Y en Netflix. Me gusta mucho el de Magnolia, no sé cómo se llame el programa como tal, pero tienen una línea también de mobiliario en Target, igual que Estudio Magui. Esos dos me gustan. Luego, ahorita he estado viendo uno que les dije, el de No Demo Renaud, ese también está padre. mis diseñadores favoritos en todo este mundo, por decirlo de alguna forma, es Nate y Jeremiah. No sé cómo se llame su programa. Han tenido dos o tres. Son una pareja que hace diseños muy, muy padres. pueden ver los recorridos de su casa en Los Ángeles y su depa New York con Arquitectural Digest. Lo tienen en YouTube y me encantan sus espacios. Y ellos hacen programas muy padres, principalmente porque su estilo es muy similar al mío. Y hace poquito descubrí una serie que se llama Rock the Block, como rockea la cuadra. Y lo que hacen es que ponen a diferentes personas de diferentes programas, o sea, todos los hosts a competir entre ellos. Vi la temporada, o el final de la temporada más bien, donde ellos participan y su casa me encantó. De hecho, saqué fotos para ponérselas mientras estoy hablando. Pero sí, amo ver sus programas. Hay veces que me siento a ver el que está. Hay algunos que no me gustan, principalmente por el estilo, por los años. A mí, eso de hermanos a la obra, la verdad no soy fan. Sé que muchos de ustedes los adoran, pero digamos que ellos son muy ficción. Desde mi punto de vista y perspectiva, obviamente nadie te va a decir, ten dos casas y ten dos equipos, y el que gana, gana. Pues no, normalmente eso no es lo que pasa. Esas combinaciones de un vendedor de bienes raíces y un diseñador que te arreglan, esos programas sí me gustan que ellos tienen uno. Hay otros de una señora y un chavo, que también está padre. Pero sí, la verdad sí me gustan. Este video no fue en plan de, son pésimos los programas, la verdad los adoro. Adoro. Y sí, entonces espero que este video fuera entretenido, espero que les haya gustado. Yo me voy a ir. Denle like, dejen su comentario de qué les gusta, qué opinan, si son diseñadores o arquitectos también, qué opinan de estos programas. Y sí, yo los veo a ustedes en el siguiente video. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!